... Efectivamente, echando auditorio de la primera voz informativa del país, como lo veníamos apuntando en las últimas horas, el candidato o el que se postulaba como magistrado a la Corte Suprema por parte del Partido Liberal, Daniel Cibrián, estaría vetado por otras bancadas del hemiciclo legislativo. En este momento, en conferencia de prensa, hay autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal quienes aceptan que ya han tenido presiones para que se vete a dicho nominado a esta nómina, valgo de juego de palabras. De inmediato, escuchemos al presidente de este Instituto Político. ...a que se esté alargando el plazo para la elección de la Corte. Bien, continuamos escuchando al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ese es el tema que estamos discutiendo ahora. Como les dije, estamos en un receso y tan pronto terminemos la reunión en la tarde, les vamos a informar. Bien, continúan en este momento las presiones y los consensos para poder definir dicho candidato. No voy a dar nombres ni a decir nada hasta que hay una decisión de todos, porque no puedo yo solo atribuirme eso, sino que tiene que decidir toda la bancada. Bien, en este momento aceptan que todavía hay consensos. Podría no haber corte, sí. En los próximos minutos no se logran poner de acuerdo. ¿No se trata de que todos piensen igual como ocurre en otros partidos? Aquí hay diferentes opiniones, diferentes criterios. Los escuchamos, los respetamos, los valoramos a todos. Y es más, nosotros estimulamos que caiga diferenciada de opiniones. ¿Hay un voto suprema hoy, abogado? Esperamos que sí. Esa es la aspiración del Partido Liberal, el deseo del Partido Liberal. Abogado, ¿cuáles son los tipos...? ¿Perdón? Continuamos escuchando a las autoridades del Partido Liberal. Partidos que tienen suficientes votos para impedirlo. Por nuestra parte, nosotros estamos listos para elegirla hoy. ¿Cuáles son las presiones que han recibido por parte de otras bancadas, específicamente de este candidato, al abogado Anil Cibrián? No, nosotros no hemos recibido ninguna presión. O sea, lo que ha ocurrido es que planillas donde sea el Estado no pasan, ¿verdad? Pero presiones que nosotros tengamos, que nos digan pongan a este, pongan a aquí, no las vamos a permitir en ningún momento nosotros como Partido Liberal. Las decisiones del Partido Liberal se toman en la bancada del Partido Liberal. ¿Están unidos o no como bancada? Porque hemos visto ausencia de algunos diputados, abogados, en estas reuniones. Hoy hay aquí 19 propietarios, más una que está enferma, pero está su suplente aquí. 20, hay dos propietarios que no están presentes aquí, que se han excusado debidamente. ¿Quién el Partido Liberal con Daniel Cibrián? ¿Depende del Partido Liberal que haya o no haya corte hoy, clarito, para que Honduras entienda, va a haber corte hoy, con cuál nómina? Nosotros sí queremos que haya corte hoy. Es más, queríamos que hubiera corte el 25. Y el Partido Liberal no es la piedra de tropezo que impide que haya una elección de la corte hoy. Nosotros no estamos en contra. ¿Cuál es la manera de ser tan apetar esa nómina que había trascendido, abogado? Ese es un tema que ya creo que es público, que hay problemas con la nómina que se había acordado, pero no es el Partido Liberal el que está rompiendo el acuerdo. Nosotros hemos respetado las propuestas de los otros partidos, y lamentablemente, pues, ese acuerdo no está fructificando como nosotros hubiéramos dicho. ¿Qué es el partido? ¿Qué está rompiendo ese acuerdo? No, no nos están imponiendo candidatos. Como les digo, las decisiones del Partido Liberal las toma el propio Partido Liberal. ¿Es libertad y refundación que rompe el acuerdo? Pero a nosotros no nos han presionado en ningún momento, ningún partido, ni tampoco han tratado de imponernos porque no lo vamos a permitir, sino que aquí las autoridades y la bancada somos los que tenemos que tomar la decisión. ¿Se mantiene Daniel Cibrián entonces como candidato, como nómina del Partido Liberal? Esa es parte de la discusión que estamos teniendo. No hay una decisión respecto a esta más tarde. ¿Los otros tres sí, ahogado? ¿Los otros tres sí están consensuados? No puedo contestar, yo ahorita sé que me lo han preguntado varias veces, no crean que estoy esquivo, sino que es que no lo hemos decidido, pues. Entonces, por eso les digo, a las cuatro y media, retornamos, y vamos a tomar la decisión y les vamos a informar debidamente. ¿El proyecto de nacionalistas y de libre entonces esto? Efectivamente, así es. Miren, el Partido Liberal, más bien, en esto ha jugado un papel como de amortiguador entre esos dos partidos, de tratar de lograr que haya un balance en el Congreso y un balance en la Corte, que permita la estabilidad en el país, que permita la garantía de que va a haber un Estado de Derecho y que permita la seguridad para los hondureños, que la Corte que viene no va a ser igual a la que a las continuaciones. La convocatoria sesión a las cinco de la tarde, y todo el mundo ya parecía que estaba claro que hoy se aprueban esos quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quedan dos horas. A las cinco ya ustedes tendrían una postura clara, abogado. Sí, sí, tenemos que tener una postura clara para las cinco para que la bancada se pueda mover hacia el Congreso. Sí, abogado, se descarta lo que se ha venido diciendo. Bien, continuamos escuchando al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ya tengo comunicación yo con el presidente Melny a través de otras personas. ¿Pero qué es lo que le ha tardado entonces para elegir a estas cuatro personas como Partido Liberal, abogado? Que no hemos terminado la reunión y tenemos el receso, pero en cuanto regresemos lo decidimos. Bueno, muchas gracias. Bien, lo expresado por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, ya continúan con esta reunión. Ha citado que no está todavía el consenso definido para poder nombrar a ese cuarto representante por parte del Partido Liberal de Honduras. Daniel Cibrián es en este momento en que está en suspenso o en incertidumbre que si formaría o no parte de esta nómina. Todavía estamos pendientes que dicha reunión continúe. Se estima que a las 4.30 de la tarde terminaría la misma. Si no, se tambalea la conformación de la Corte Suprema de Justicia, como estaba estipulado para hoy, compañeros, si no se da un acuerdo en el Partido Liberal. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a los estudios principales de la tarde a través de HRN y TSI.